y estamos frente al bueno estamos en el stand de la tienda el dragón donde en este game pro tour se ha enseñado a también a la gente que no sabía jugar el juego de cartas yugio se les enseñó a jugar y a la gente que también sabía algo pero no era asidua del juego también se les ha dado la oportunidad y ha habido este campeón de este torneo de justamente novatos para para justamente promocionar más el juego de yugio y estamos ahorita con los dos finalistas que han llegado entonces estamos justo a punto de comenzar el duelo de la final qué tal qué tal chicos cuáles son sus nombres patricio guzmán esos infantes y qué tal que te que les parece que les parece que les ha parecido en general este 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 evento en el tema yugio que se les ha estado ha apoyado con baraja por ejemplo incluso para que ustedes puedan si incluso si tenían una base que pudieran aprender más del juego y encima un con un torneo este que es el que se van a disputar sí muy muy interesante porque pueden ir cualquier persona que no sepa jugar mucho y aquí te enseñan a jugar y todo y ya había un torneo y normal pues sobre todo que o sea ha sido bien justo por lo mismo que nos han dado un de armado ya todos con las mismas cartas ha sido una igualdad para todos sobre la organización también está bien han sido dos días dos torneos entonces bueno vamos a vamos a volver a hablar luego de que termine esta final y bueno y ya estamos con el ganador de la partida que fue jesús y él en este torneo de novatos de principiantes de yugio se ha ganado un playstation 3 que tal que tal que está jesús tras el tras el tras el duelo contento contento o sea por haber ganado el torneo más que todo al inicio cuando yo vine no sabía que había un premio no sabía que ni siquiera que iba a ver un torneo así así como el que hubo y vine me inscribí sin ni siquiera imaginarme si iba a ganar o no y lo juega más que todo por diversión porque me gusta el juego y porque me divertía bastante cuál es tu opinión del juego de general yugio y tu recomendación que puedas darle a los que están interesados en este juego el que el juego es muy interesante o sea para las personas que quieren aprender a jugar el juego es es verdaderamente interesante es un juego de estrategia en el cual tienes que pensar tienes que tienes tienes que calcular muchas cosas y es muy divertido se los recomiendo a todos ya saben entonces también en la tienda del dragón también pueden encontrar justo sus artículos y cartas de yugio que ustedes buscan